No sé qué tienen las flores, llorón a las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorón a las flores del campo santo. Y que cuando los muertos ya no aparecen, que están llorando. Y que cuando los muertos ya no aparecen, que están llorando. Sí, porque te quiero quieres, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero quieres, llorón a las flores, que te quiera más. Y si yo te doy, lloré lo que más quieres, quieres que te quiera más.